La lucha González, que no puede, pelotazo largo para que corra Pereira, para que le recupere Rodríguez. Ojo, con esta entrega más le pega a Cardoso. Gol de Juventud Unida. Que quiere empatar antes de irse al descanso. Blanco, la lucha blanco, pierde Blanco. Este es González, 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 Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. ¡Gol! 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 ¡El cava, el cava, el cava! ¡Lo hizo Patia Rodríguez! Otra vez, la lucha es una gran jugada individual. Le pega a Villordo, no sale al arquero, y está. ¡Gol! 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 ¡Gol de Victoria Maderas! ¡Qué tanto lo buscó! ¡Qué picante! ¡Qué tanto lo buscó! ¡Gol! ¡Apareció en la cabeza salvadora! ¡Para poner el gol del triunfo! ¡Fue Nicolás González! ¡Qué tanto lo buscó! ¡Qué tanto insistió! ¡Y dice que en 49 minutos de este segundo tiempo! ¡Victoriano Arenas! ¡Pone justicias en el marcador! ¡Y le gana 2 a 1 a Joventud Unida! ¡Gol!